Mi nombre es José Antonio de los Reyes Heredia, trabajo en el área de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Actualmente soy el director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Mi formación de base es de Ingeniero Químico y mi posgrado lo hice en Cinética y Catálisis. Mi línea de investigación consiste en el desarrollo de materiales a la escala nanoscópica, quiero decir a una escala muy pequeña más allá de lo microscópico y esencialmente lo que tratamos es de que estos materiales sirvan para producir lo que llamamos combustibles ultralimpios, es decir contaminantes en donde no se tienen compuestos azufrados, nitrogenados o aromáticos. Estos compuestos son perjudiciales para la salud porque al quemar estos materiales podemos producir contaminación por medio de óxidos de azufre u óxidos de nitrógeno. Entonces caracterizamos los materiales por técnicas muy avanzadas, quiere decir que vemos su estructura a esas escalas tan pequeñas y tratamos de relacionarlas con lo que está pasando en las reacciones químicas en donde eliminamos selectivamente los contaminantes en por ejemplo el diésel o las gasolinas. Esta línea de investigación lo que pretende es producir combustibles que sean factibles de utilizar para desarrollarnos sustentablemente. Para la sociedad es muy importante no nada más producir diésel ultralimpio sino también por ejemplo tratar de utilizar el hidrógeno que es un combustible menos utilizado por ejemplo a partir de fuentes vegetales o de residuos vegetales propiamente y estos materiales catalíticos que diseñamos nos sirven para que de manera muy selectiva podamos producir aquellos satisfactores que van en la dirección de producir estos contaminantes. Entonces es el trabajo que después de 20 años realizamos aquí. Muchas gracias por su atención y estamos a su disposición. Gracias.